Hacia las 6 de la tarde de este martes, se presentó un accidente en la vía San Gil Socorro, sector del terminal de transportes. Sucedió cuando un hombre de 73 años de edad, identificado como Luis Francisco Pérez Ballesteros, fue atropellado por un motociclista, que se transportaba en una Suzuki Vez 125 Blanca. Lamentablemente, el adulto mayor falleció hacia la medianoche debido a un trauma cráneoencefálico severo. 12 minutos reportaron al Cuerpo de Bomberos un accidente de tránsito en el sector frente al terminal sentido San Gil Socorro. Unidades del Cuerpo de Bomberos, al llegar al lugar del accidente, ya una de las unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio de Pichote. Le estaba prestando los primeros auxilios, ya estaba siendo atendido por él. Se procede por nuestras unidades a ser transportado a estos ciudadanos al centro asistencial más cercanos, precisamente, para poder prestar el servicio que requerió en este momento. Al parecer, el señor Luis Francisco Pérez Ballesteros cruzó la vía sin la debida precaución y producto de esta imprudencia fue arrollado por la motocicleta, ocasionándole los politraumatismos que horas después acabarían con su vida. Se presentó un accidente de tránsito, tipo 6 y 15 de la tarde, día de ayer, en la carrera 17 con calle 30, en el sector del terminal, donde una motocicleta con un peatón se presentó este accidente. Al parecer de imprudencia el peatón, se está en materia de investigación, donde fue traslado posteriormente al hospital de San Gil y aproximadamente a las 12 de la noche falleció en el hospital desabotradamente producto de este accidente. Un ciudadano de 73 años de edad, volviendo aquí de San Gil. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad a tener las debidas precauciones a la hora de cruzar las calles, en especial sobre estas vías donde el tránsito de vehículos es constante, y si es el caso, utilizar los lugares indicados, como esquinas o puentes peatonales, esto con el fin de evitar tragedias como la sucedida en las últimas horas.